Voy a invitarlos de inmediato a que disfruten de un video que tenemos con todo el cariño del mundo, la gente de Son Gaitero. Yo quiero que todos ustedes disfruten ahora de esta gaita muy especial que hemos preparado y vamos a escuchar y disfrutar con el Son Gaitero en Rumba, Sabor y Conga. Música Del otro lado del puente todavía se oye cantar El que quiera demostrar que en la gaita somos todos, que no hay distinción mi hermano, que somos venezolanos, debemos armonizar y en nuestros hombros llevar el estandarte azuliano. Tienes que reflexionar cuando se canta esta gaita, yo la puso apasionada y no señaló ciudad. Y así pudo demostrar que en la gaita somos todos, que en distintos modos esta gaita donará. Música Más vale que tu afición por pelear quede borrada, la gaita es prensa dorada que no tiene distinción. Valor es la tradición, no importando su amorada, el estandarte azuliano llevar con el corazón. Tienes que reflexionar cuando se canta esta gaita, yo la puso apasionada y no señaló ciudad. Y así pudo demostrar que en distintos modos esta gaita sonar. Tienes que reflexionar cuando se canta esta gaita, yo la puso apasionada y no señaló ciudad. Tienes que reflexionar cuando se canta esta gaita, yo la puso apasionada y no señaló ciudad. Y así pudo demostrar que en la gaita somos todos, que en distintos modos esta gaita sonar. Fue la mano del creador quien dio luz e hizo la gaita, la gaita es prensa dorada que no tiene distinción. Tienes que reflexionar cuando se canta esta gaita, yo la puso apasionada y no señaló ciudad. Y así pudo demostrar que en distintos modos esta gaita sonar. Tienes que reflexionar cuando se canta esta gaita, yo la puso apasionada y no señaló ciudad. Y así pudo demostrar que en la gaita somos todos. Y así pudo demostrar que en distintos modos esta gaita sonará. En el Zulia la plantó, fresca, dulce y delicada. La gaita es prensa dorada que no tiene distinción. Fruto de la inspiración que emociona quien la canta, el estandarte Zulia no llevará con el corazón. Tienes que reflexionar cuando se canta esta gaita, yo la puso apasionada y no señaló ciudad. Y así pudo demostrar que en la gaita somos todos. Porque en distintos modos esta gaita sonar. Tienes que reflexionar cuando se canta esta gaita, yo la puso apasionada y no señaló ciudad. Y así pudo demostrar que en la gaita somos todos. Porque en distintos modos esta gaita sonará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!